Hoy estamos viendo más gente en la calle que en días previos a Semana Santa, donde había igual o menores medidas restrictivas. O sea, esto es un tema de casi psicología de masa, de que ya terminó la Semana Santa y terminó la pandemia. Y eso no es así. Estamos en una fase de las de más alto riesgo, las que definen el futuro de la curva de crecimiento de los casos. Hemos reiterado una y otra vez, si esto toma un viraje de crecimiento exponencial, donde la curva cada vez es más empinada hacia arriba, en vez de una curva recta, que es la que llevamos hasta ahora, no hay recursos suficientes. Ni humanos, ni de equipo, ni de material. Dicho sea de paso, la primera pregunta que me hicieron fue ¿cuántos intensivistas habían? Yo dije 36, ahora me entró un mensaje que son 7 más, son 43. Pero ese número va a ser insuficiente. Es más, no hay número que valga si esto toma un curso exponencial. Y voy a decir algo que va a sonar muy duro. Hace unos días trascendió la noticia de que en la caja costarricense, el Seguro Social, habíamos comprado 3,000 bolsas de cadáveres. Y nosotros dijimos, sí, efectivamente, confirmamos que nosotros compramos 3,000 bolsas de cadáveres, como una medida de preparación que esperamos nunca usar en esta pandemia. Pero eso depende de muchos factores, de muchas variables. Pero la variable más importante de determinar si esas bolsas van a ser utilizadas o no, es el comportamiento de la sociedad. Entonces, no esperemos de nuevo la medida restrictiva del gobierno. O sea, ya sabemos que tenemos que estar en casa. Ya sabemos que el distanciamiento social es la solución. Pero con días como hoy, esas 3,000 bolsas que nosotros compramos, las compramos previendo días como hoy, como lo que estamos viendo en la calle. Entonces, por favor, tomémonos esto en serio. Esto no es jugando. No queremos terminar como España o como Italia o otros países que están en un verdadero infierno. Eso nadie se lo desea a Costa Rica.